Bueno, este año Sabor Barranquilla precisamente llega a sus 15 años y regresa con una programación muy completa que va a estar revestida de toda esta celebración. Tendremos 35 cocineros invitados, de los cuales 4 son internacionales, uno de Curazao, de Puerto Rico, Argentina y España, sumados a los cocineros nacionales y locales y de tradición que van a estar haciendo su presencia en las tarimas de Sabor Barranquilla. Por supuesto, la feria comercial va a estar con más de 115 expositores, ofreciendo productos tanto de las grandes empresas como pequeños emprendimientos que son también uno de los grandes logros de Sabor Barranquilla en estos años para poder incentivar estas iniciativas de personas que se le miden al sector de la cocina como un medio de vida. Los restaurantes que nos van a estar acompañando también va a haber desde la cocina típica nuestra, con presencia de los festivales del Departamento del Atlántico como de otras regiones del Caribe colombiano, sumándose a las propuestas ya más internacionales que hacen que el Caribe sea una fusión de miles de sabores. Este año Sabor Barranquilla va del 25 al 28 de agosto, en la programación no solamente vamos a esto que les contaba, sino también va a estar entrelazada una serie de presentaciones musicales para que haya siempre música celebrando los 15 años porque hay fiesta en la cocina.